Hola, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Jacobo Isaac Dumani. Estoy participando como candidato a la Alcaldía del Cantón El Carmen, más conocido como la Puerta de Oro de Manaví. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado de participar para poder cristalizar los proyectos que tenemos en nuestro plan de trabajo. El Carmen es una ciudad que tiene un potencial turístico increíble. En nuestro plan de trabajo queremos impulsar el turismo para que las personas conozcan las cascadas que tenemos en nuestro cantón. Crearemos la Ruta de las Cascadas, en donde estaremos presentando a las personas esta maravilla en cuanto al turismo en el Cantón El Carmen. También queremos aportar con algo que por años ha venido clamando nuestro cantón, y es el agua potable, el alcantarillado, el mercado, todas estas cosas que en realidad nos hacen mucha falta en nuestro cantón porque van de la mano con la salud. Por mucho tiempo nos han venido diciendo que van a construir y que van a hacer, y no lo han hecho. Esto nos motivó a nosotros a participar por primera vez en la política, dejando a un lado nuestras labores cotidianas para poder apoyar a nuestro cantón. El Carmen tiene un potencial que lo queremos explotar para bien de nuestra ciudad, para beneficio de nuestros ciudadanos carmenses. Así que recuerde, todo siete. Jacobo Dumani será el nuevo alcalde del Carmen. El Carmen es una ciudad muy querida por mí. tiene una historia conmigo de amor y de patriotismo desde que yo tenía 22 años. Cuando fue víctima de una junta militar que en ese tiempo me raptó, ¿quién salió a defenderme? El pueblo del Carmen. Por eso te adoro el Carmen, por eso lucharé con Jacobo Dumani para agradecerte por el resto de mi vida. Vive el Carmen. Gloria a Dios. Vive el Ecuador también. Para alcaldes, vota a todos siete. Para prefectos, vota a todos siete. Para concejales, vota a todos siete. Para juntas parroquiales, vota a todos siete. Adelante, ecuatoriano. Adelante. Adelante.